Ahora sí, estamos grabando un video del jugador de Donkey Kong número uno de San José la Mariquina El que se sabe todos los secretos Y estamos en la última etapa La última etapa del Donkey Kong Contra el jefe de Big Boss ¿Algún comentario que hacer, Juan José? Acabo de ver la wea más penosa en mi vida en Donkey Kong Country He visto alrededor de... Desde Iquique Hasta Valdivia Y esa es la primera vez que veo una estupidez tan grande como la Kito La Kito teniendo a los dos monos En el último golpe Se le ocurre hacer un cambio Perdió un mono Y le aplastó el cocodrilo No, lo mató la... Cambió el mono, le aplastó el cocodrilo Y el cocodrilo inmediatamente le llevó la corona y cambió Ah, verdad Pero esta es la revancha Flaquito en este momento está concentradísimo, miren Miren esa cara de concentración que tiene Ahora no hay nada que lo detenga Va con los dos monos Solo le queda un golpe Al... La primera parte La primera parte del primer golpe O sea, el último golpe Ya... Ya... Vamos... Vamos con todo... Tres golpes más nomás Tres golpes más nomás ¡Uhhh! Ya... ¡Uno! Dos... ¡A ver último! ¡Uhhh! ¡Noooooo! ¡Oh, jajaja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya, ja, 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 ja! Ya, ¿qué dice? ¿Lo terminamos o no? ¿Lo dejamos? ¿Hay que terminarlo? ¿No podemos dejar esto aquí?